Hola Youtubidentes, aquí el Ciccommonolococutti, fuerte videojuego Skinnerbrush Ah si, yo lo se, yo lo se, yo pensé que ya había hecho todo en este juego, pero no es cierto muchachos Después de haber pasado casi todos los retos, a excepción del último que es una hija de la... Bueno, después les digo que es, resulta que no, que todavía hay misiones que se pueden desbloquear Se devuelves con contenido premium, lo cual evidentemente es una microtransacción En fin, te dan 15 estrellas y eso me ayudó para subir todo al máximo Y bueno, vamos a ver que pasa con las nuevas, vamos a empezar de arriba hacia abajo Y bueno, ya no les digo más, vámonos, vámonos, vámonos Ok, afortunadamente para ustedes no van a estar siempre viéndome en cámaras Ya este, prácticamente, como les digo, vamos a editarlo un poquito Para que esto sea más ajino, según la I, esto es de puras arañas Entonces, como buenos jugadores que somos, vamos a repetirlo porque la cagué Ok, vámonos, como buenos videojugadores, este, vamos a poner esto, así Vamos a mejorarlo un poquito, para que esté más pro esto Así justamente Y esto no, no, no quiere decir que la tenga ganada ya Voy a necesitar mucho de los hechizos, acuérdense que nos regalan uno cuando nos volvemos premium Que es el rayo que nos sirve para, para nada Y bueno, los skins Estos skins vienen, este es Yoda supuestamente, pero uno se llama Yogurt El otro se llama Grinch Y el otro también se llama Yogurt Pues padrísimo, padrísimo, ok Entonces, así, igual, refuerzos del otro lado para quedar parejos Ahorita nos vemos muchachos Ya muchachos, vamos bien, vamos bien Ya nada más acuérdense, puse aquí una de magos Una extra de las barracas Y siglos adelante con muchos refuerzos, muchos, muchos refuerzos Porque la verdad es que esto sí está muy pro, la verdad Ah, van a ser vinte oleadas, les digo Ojalá que nos saldemos diez minutos en grabación, ¿no? Que cosa que dije de grabación, eh Necesitamos mejorar esto lo antes posible No, ya no la hicimos muchachos Yo creo que ya no la hicimos, a ver, vamos a ver Si no ya está repitiendo lo ya fuera de cámaras No sé, no estoy seguro Ahorita vemos si lo hacemos o no Apenita si pudimos, gracias a los refuerzos Estos refuerzos la verdad es que así se la rifa Ya les salió mucho yo Son buenísimos Bueno, a que no nos vuelva a pasar eso Necesitamos, este, mejorar ¿Qué será? Bueno, los arqueros, por supuesto que sí, mejorarlos Pero sobre todo vamos a mejorar Esta hasta el máximo Ya nos falta poquito Rápido Ponemos esto Que vengan los trolls, ya ni modo Excelente Sobrevivimos a esa Así que vamos, vamos, vamos Bien Igual esto también Ya vieron que acá está el rayito Pero el chiste es Que tenga la Sobrecarga Ojo, déjense ahí cochinos Dije sobrecarga No sobrecargo Ok Va Venga, venga, venga Muchachos Si se puede Men y los hacheros No No, no vamos a poder Definitivamente No Ok Vamos a hacer esto Ya vienen las arañillas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Holy order? No, yo creo que los hacheros ¿No? Para que avienten ahí En las hachitas Porque miren, ahí vienen estos Los troles Y esos troles nos trolean Ya se nos pasó uno Muchachos Creí que si lo iba a alcanzar A lograr Pero no, no pude Venga Ok Vamos a ver ¿Qué onda? 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 Acá Así No sirven de mucho Hay que mejorarlas así 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 Bonito Bonito Con este Mejorita de acá Ya que hacen falta Evidentemente las hachas Para que vuelen Rayito Sí, me interesa mucho Que vean también El contenido extra Ay Dios Ay Dios Se me entume la mano Ok Siguen los shamanes Como los odio Ahorita nos vemos Apenas sobrevivimos A esos magos Pero bueno Les digo Estas ahorita ya Estas son Misiones muy buenas Porque Este Ya está muy cañón Muy cañón Nata que sí Voy a hacer un poquito Para atrás Estos muchachos Para que les dé También los arqueros Un refuerzo Ay ay Dios Está muy cañón Ajá Mejoramos la de magia Ay 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 Un rayo Por Dios Rápido Refuerzos Con yogurt Con el Grinch Con yogurt Ok Ok ya Los que siguen Ahí sí se la rifan Sí perfecto Igual igual Acá este Acá Hacemos esto Los de carga Toasty Ya saben La referencia Buenísima Un Toasty Toasty Venga vamos a ver Que sigue Rocket Raider Odio a los Rocket Raider Los odio Pero bueno Creo que sí podemos Contra ellos Creo Vamos a ver Vamos a ver Si se puede O no Órale Dele 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 Es que el problema Es que luego Se les alborota La bichorra Justamente así Y no les dañan Por ejemplo Los Ah Como está un platanito Aquí vamos a poner Ya que avienten Las hachas Y en cuanto se pueda También del otro lado Porque si no Qué chiste Ya está Lo que sigue Muchachos Les digo Lo voy a tratar De resumir Lo más que se pueda Pero la verdad Es que son Muchas oleadas Uy Yupi A ver La que sigue Nos la echamos Toda Muchachos Veanla Está muy cañón Más para que vean La calidad Pues Con razón De este Lo están pasando Tan fácil Vieron Este Vaporiza Los perros Está Pero si Cañón Si me gusta Mucho Esta Igual Aquí vamos a hacer Una de estas Y ya vamos a sacar Estas dos Que van a ser De estos muchachones Mameyes Tenemos Por aquí Ya venga Si se ha podido Muchachos Si se puede Time for blood Yo creo que si Ya se mudó Ahora el acá Ah ya está Ponen los refuerzos Por cualquier cosa A la distancia Como siempre Ah bueno Ya No Ok Elementales De magma No sé Que tenga que ver Por acá Pero bueno Nos lo mandan Porque son muy Difíciles Ok Mejor esto Y ahorita Nos vemos Muchachos Méndigos Magos Vamos a darle Estos Aquí Y así Toma 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 Si si me conviene La verdad La verdad De dios Oh dios A ver este como va Muy bien Acá Bien 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 Esto también lo voy a volver Ajá Perfecto Ya vieron más o menos Cómo va Bueno Maldita sea Cómo llegué A esta cantidad De ingente De verdad De ingente Está Está Súper difícil La verdad Que si está difícil Bueno Si no No serían retos Y la verdad Es que Se los darían Con cualquier cosa Pero si Si está cañón Vamos a poner Estos Me lleva Dos Dos elementales Pero si Si Se lleva su dinero Hacer los elementales Bueno Los mandamos A atacar Y así Ya sirve Que Pues están Los Los de las hachas Los bárbaros Y pues Enfrente Este muchacho Más fácil ¿Qué le hace Al mago Dele al mago Muchachos Ok Ahorita A ver A ver A ver A ver Que tal nos va Estos demonios Están Pero si De verdad Saliendo De un portal Luego Luego Ahí No sé Cómo le hagan Pero son Un montón Mejoramos Esto Puse una De estas Por precaución Nunca está De más Y los Platanitos Siempre Bajan Un montón Abadakadabra Abadakadabra Eso Eso Abadakadabra Venga Lo que sigue En la torre ¿Qué es eso? ¿Qué demonios Son 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 ¿Qué es eso? A ver si podemos Con eso Está cañoncísimo No, 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 no Desde que salen Órale Prometen no estar Tan, tan difíciles Pero Pues sí Se ven Se ven Masivas Estas cosas Bueno, bueno A ver Vamos a ponerle Achar Aquí sí Vamos a necesitar El dead ray No, pues Es tan enorme ¿Cuántos tienen? 1250 de HP Y todavía viene otro Oh my god Look at her Ok, ok Yo quiero que Sí, sí, sí Sigamos 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 Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede O to be wild O to be wild Espero que esa sí Las alcanza a atrapar No sé si están tan grandes Que no se alcanzan No sé No sé Ok muchachos Entre más resumido Que traté de hacerlo No se puede Están muy 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 difícil Estas ya Uy No, 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 no Entratenlo Ahí sí se puede Dios santo ¿Qué es esto? Ese era el glass Estas son sus hijas Dios mío santo A ver si podemos ¿Eh? Y no podemos Solo con sus hijas Imagínense Yo espero que sí Yo espero que sí se pueda ¡You are not ass! ¡You are not ass! Preferencia al señor De los anillos Este silbidito Quiere decir que Te transportaron Hacia atrás Oh my god Me entienden La verdad es que Si no se Me entiende Me dio preocupado No sé Que vaya a pasar aquí Oh se los come Ja 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 Qué mala onda Se los come Ok a ver A ver Vamos a ver Papá La verdad que labra Aunque no lo escucho No escucho La verdad que labra No lo escucho así como muy A ver A ver muchachos Bien force Bien force Ok ahorita hacemos los meteoritos Sobre el seger glass Nooooo Nooooo Aaaaa Se come No es cierto O también se come Hijo de eso Rápido Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a vender esta Rápido Rápido Véndela Véndela Rápido 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 Haz uno de los magos Estos de los Rápidísimo Rápidísimo Rápido 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 Haz uno de estos Rápido Se transportó 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 Sí se puede Sí se pudo Yo pensé que no se iba a poder Bien Aracnofobia Nos dieron el logro Aracnofobia Con las tres estrellas Ok muchachos Hasta aquí ¿Qué impide hoy? Perdón Si me alargué Pero de verdad Es una cantidad Ingento De niveles Perdón De hordas Entonces espero Que les haya gustado Denle manita arriba Compártanlo Si se puede Suscríbanse Acuérdense que estamos De un video a 5 al día Espero ya sacar nuevas series Y todo eso Muchísimas gracias chicos Un agradecimiento Grandísimo A Rusia A Polonia A Eslovaquia A Chile A Venezuela A Argentina Todos esos Estos videos que me ven nuevos Muchísimas gracias Espero que les agrade Los siguientes contenidos Que vaya a sacar Se despido Y como no loco Ahí la vemos